No, 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 no Si me das todo tu amor, yo te prometo que te doy Todo lo que vive en mí, dentro de mi corazón Tú pasaste por mi mente, y te quedaste en mi sueño Y ya no puedo arrancarte de mi pensamiento Busco tu amor, busco tu piel Busco tu amor, busco tu ser Y si no te tengo, ya no tengo nada Soy como una estrella, aunque su luz se apague Y si no te tengo, ya no queda nada Se pierden mis sueños, si tú no me amas Y si no te tengo, ya no tengo nada Soy como una estrella, aunque su luz se apague Y si no te tengo, ya no queda nada Se pierden mis sueños, si tú no me amas Yo siento que mi vida se pierde si no estás Tan solo te busco, tan solo te busco Y en mi soledad Y si no te tengo, ya no queda nada Y si no te tengo, ya no queda nada Se pierden mis sueños, si tú no me amas Y si no te tengo, ya no queda nada Soy como una estrella, aunque su luz se apague Y si no te tengo, ya no queda nada Y si no te tengo, ya no queda nada Se pierden mis sueños, si tú no me amas Si me das todo tu amor, yo te prometo que te doy Todo lo que vive en mí, dentro de mi corazón Tú pasaste por mi mente, y te quedaste en mis sueños Y ya no puedo arrancarte de mis pensamientos Y ya no puedo arrancarte de mis pensamientos Buscando tu amor Buscando tu bien 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 Buscando tu bien